La fantástica historia se titula Un chavo comprometido intenta acercarse a mí La historia se remonta a la playa Resulta y resalta que fui a la playa con mis amigas Y conocimos unos niños que estaban en una despedida de soltero Pues estaba el famosísimo Prometido Y esta señora de Granada que le estafaron 170.000 euros Porque ella creía que estaba en una relación virtual Con nada más y nada menos que con Brad Pitt Que no sé qué me da estar aquí al lado de Brad Pitt Porque la comparativa no me está favoreciendo nada Pues esta señora de mediana edad conoció en Facebook un supuesto grupo Hermosa, desde el momento que tú tienes intimidad con un hombre Desde ya ese hombre tiene que tener responsabilidades contigo Sí, ¿y a qué me refiero con esto? A que si tú necesitas algo Tienes que hacérselo saber Storytime de cómo una vez casi me hacen pagar la cuenta De la chica con la que estaba saliendo y su amiga Bueno, una chica con la que quería salir Hace como casi 15 años Me dice, dale, sí, vamos a comer en la playa Ese papelito vale mucho Es seguridad Económicamente, físicamente y emocionalmente Una mujer tiene tiempo limitado en cuestión de crear familia Sabiendo eso, tratamos nuestro tiempo con delicadeza Y somos muy específicas a quién le vamos a dedicar ese tiempo Hola, me llamo Carla y aquí te enseño cómo ser Compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina Mis compas, tienen que ver el storytime de este hombre Que salió con una mujer que tuvo la osadía de querer una comida gratis No le bastó con eso, mis compas, sino que también llevó a una amiga Vean el storytime porque vale mucho la pena Final completamente inesperado Pero aquí es donde yo me pregunto No se suponía que las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan O cuando hablan de facturar se refieren a Bajarle los recursos a un hombre Porque no tienen la capacidad de generarlos ellas mismas Yo solamente soy el mensajero Mis compas, he mencionado en una gran cantidad de videos Que las mujeres quieren tenerlo todo Las mujeres emplean sus veintes para ejercer el carrusero Para entregarle todo su cariño al pueblo Mujeres de moral distraídos Pero llegando al muro, estas mujeres saben que estos hombres Lo único que traen a la mesa es su semilla Es extraordinaria la diversión que reciben estas mujeres en el colchón Pero están conscientes de que el clásico y bien conocido Cheat No les va a poder brindar una estabilidad económica y financiera a largo plazo Por lo tanto descartan a este buen hombre Que se dedica arduamente a trabajar A esparcir su semilla A poblar este mundo Sin pedir nada a cambio Pero aún así la mujer es tan fría Que lo descarta y va a buscar Su hombre better proveedor Este hombre que sigue viviendo en un mundo de fantasía Pensando de que la mujer por el simple hecho de ser mujer Es incapaz de generarle un daño a un hombre O de velar por sus intereses Esta mujer jugó de forma rápida y eficaz Esta mujer sabe que entregándole la cuca Y procurar a este hombre Cuando de forma complaciente Este hombre va a caer perdidamente enamorado de él Y va a convertir a esta mujer en el foco de su vida Porque a este hombre se le enseñó desde muy pequeño De que la razón por la cual vino a este mundo Era para simplificarle y resolverle la vida a una mujer Ser un hombre proveedor y protector Y en donde la mujer siempre va a ir primero Y él hasta el final Porque es lo correcto Y al final del día la mujer obtiene lo mejor de ambos mundos Obtiene sus años de diversión y de fiesta Con lo clásico y bien conocido Chad Y obtiene una estabilidad económica y financiera Del beta proveedor No hay nada mejor que eso Sí, bien sabemos que en la actualidad El matrimonio es un contrato Que única y exclusivamente beneficia a la mujer Y como bien sabemos El 80% de los divorcios son iniciados por la mujer Si es que si la mujer llega a abandonar el matrimonio Automáticamente se ve beneficiada Por el 50% del patrimonio de este hombre Y no tuvo que trabajar por eso Simplemente tuvo que presentarse una oportunidad Con este tipo de hombres Y cuando las mujeres quieren algo Las mujeres saben actuar Saben actuar bastante bien Mis compras pueden apoyar mi trabajo Volviéndose miembros del canal No olviden suscribirse, comentar y darle like Así es que sin más ¡Valecemos! Bienvenidos al día 20 El día de hoy voy a doblar mucha ropa Pero mientras tendremos un story time increíble Hay un avión La fantástica historia se titula Un chavo comprometido Intenta acercarse a mí La historia se remonta a la playa Resulta y resalta Que fui a la playa con mis amigas Y conocimos unos niños que estaban en una despedida de soltero Pues estaba el famosísimo prometido Tenía 24 años Una corte de edad para casar Te digo yo Estuve platicando bastante con el prometido ¿No? 24 años mis compras Este hombre está en proceso de construcción Es decir No ha tenido la oportunidad De ejercer sus opciones como debería De comparar y contrastar Entre una gran cantidad de mujeres Y poder elegir a una buena mujer No a su alma gemela Porque todos sabemos que el alma gemela es un niño Existen buenas mujeres Y existen malas mujeres Así es que este hombre eligió Desde la carencia Y no desde la abundancia Pero continuemos Platicaba todo ¿Cómo fue que conoció a su amada? ¿Cómo fue que le pidió? Que llevaban 7 años Y que en dos semanas se iban a casar Increíble Total Yo dije Qué buena onda Este chiquillo Que me habla de Pues de su amada Me cuenta todo No sé qué Todo tornó En un giro de 60 grados Digo ¿De cuántos? De muchos grados De repente Se me queda viendo A los ojos Toma Mi cuello Con su mano Y intenta besarme Cerrando los ojos Mientras yo estaba así De película Y le digo ¿Qué estás haciendo? Te vas a casar En dos semanas Tienes razón Pero es que Natalia ¿A qué altura Te vine a conocer? Yo no sabía Qué contestar Y me dice Me moviste mi mundo No sé qué quiero hacer ahora Le digo Hermano Tu decisión está hecha O sea Vete Llevas un día De conocerme Y ya se fue Tres minutos Cuatro minutos Y regresa Y me dice Subí bajes galeras Fui a caminar Y algo me trajo De vuelta a ti ¿Qué querías Que le dijera? ¿Qué le iba a decir A este chamaco De 24 Con 7 años De relación Que se iba a casar En dos semanas? Pues claro Que le dije No Mira Piénsalo bien Lo que estás haciendo Mira que tú Quieres mucho A tu esta niña Y no sé cuándo Ya se van a casar Céntrate Yo no me iba a meter ahí Yo soy muy respetuosa I'm just saying Y esa es la historia Se la resumí en tres minutos Porque si no No me daba tiempo Pero Cuiden a sus parejas Sean fieles Besos Bye Se dan cuenta mis compas ¿Cuál creen Que sea la verdadera razón Por la cual se comprometió Este hombre? ¿Realmente? Porque ama A su mujer O porque pensó Que llegando al matrimonio Iba a poder Disfrutar De nuestra naturaleza Como hombres De tener acceso ilimitado A sexo ilimitado Con su esposa Tiene 24 años Está eligiendo Desde la escasez Cuando tenemos 20 años Y pensamos Estar enamorados Realmente No es que estemos Enamorados Estamos enamorados De ponerla Y nos cuesta Tanto trabajo Generar un desapego Porque a esa edad No sabemos Cuando vamos A volver a comer Cuando la vamos A volver a poner Cuando vamos A volver a remojar Esa brocha Y pensamos Desde la generalidad Y les voy a hacer La siguiente pregunta Mis compas ¿Caso el hombre Es tan fiel Como lo son Sus opciones? ¿Ustedes qué piensan? Pónganlo en los comentarios Pero continuemos Mis compas Y esta señora De Granada Que le estafaron 170.000 euros Porque ella creía Que estaba En una relación Virtual Con nada más Y nada menos Que con Brad Pitt Que no sé Que me da Estar aquí Al lado de Brad Pitt Porque la comparativa No me está favoreciendo Nada Pues esta señora De mediana edad Conoció en Facebook Un supuesto grupo De Whatsapp De fans De Brad Pitt Y ahí estuve Interactuando Con la gente Cuando en un momento Dado El mismísimo Brad Pitt Se une Al chat A la postre El falso Brad Pitt Y este falso Brad Pitt Comenzó a interactuar Con la señora Por cerca de un año Creando ahí Un romance Y dijo que Iba a visitarla A España Y hacer una película Y la invitó A participar En dicha película Después Este falso Brad Pitt Comenzó a pedirle Dinero Para esa película Que es el colmo De la ingenuidad ¿Para qué va a necesitar Brad Pitt Dinero para una película Cuando él cobra Decenas de millones Por protagonizarla Pero La señora Entró Al trapo En un momento dado Antes del primer envío Debió pedir Alguna certificación De que era El auténtico Brad Pitt Y Los estafadores Le mandaban Fotos como esta Fotos de Google Con este español Chapucero Pero aún así La señora Le coló Esa estafa Y Le mandó Cantidades De 5.000 6.000 Incluso 30.000 euros De una sola tacada Hasta que Con el tiempo Comenzó a desconfiar A buenas horas Y puso la situación En manos De sus abogados Yo sé que hay Estafadores Estafadoras Por todas las redes Pero Facebook Es un lugar propicio Para que ellos Encuentren víctimas Porque es donde Hay mucha gente De mediana edad Mucha gente mayor Que ni siquiera Hizo nunca Una videollamada En su vida Entonces No mandéis nunca Dinero A esta gente Que conozcáis Por internet Y cuanto más guapo O guapa sea Más posibilidades De que sea Una estafa Y si ya son Guapos o guapas Y famosos Apague Vámonos ¿Se dan cuenta Mis compas? Lo mismo que pasó Con el estafador Estafador de Tinder Si el estafador De Tinder No aparentara Ser millonario Ninguna de esas mujeres Hubiera sentido Esa conexión Inmediata con él Y así como sucedió Con el estafador Estafador de Tinder Sucedió en este caso Ahora se dan cuenta Como la mujer No se casa con un hombre Se casa con un estilo de vida La mujer cuando ve Su Instagram Lo que hace Es proyectarse En esas imágenes Si ustedes están parados En la torre Eiffel La mujer se va a visualizar Parada en la torre Eiffel Si ustedes están parados En la playa La mujer se va a visualizar Parada en la playa Existen una fuerte cantidad De hombres Que tienen buen juego Saben venderle el sueño A una mujer Yo no voy a decir Si esto es correcto O incorrecto Porque existen mujeres Que también hacen Lo mismo con los hombres Los apapachan Los consienten Los tratan como reyes Y les extraen Sus recursos O consiguen El compromiso De estos hombres Y una vez que El papelito está firmado Su comportamiento Cambia así ¿Y saben la razón Por la cual Esta noticia Llegó a los periódicos? Porque a la persona A la que le pasó esto Es mujer Si la persona Hubiera sido un hombre Hubiera sido un día más Sucede todo el tiempo ¿Y acaso estoy en un error Mis compas? Pero continuemos Mosa Desde el momento Que tú tienes intimidad Con un hombre Desde ya Ese hombre Tiene que tener Responsabilidades contigo Si ¿Y a qué me refiero Con esto? A que si tú Necesitas algo Tienes que hacérselo saber Y él tiene que asumir Con ese gasto Porque tú Ya pasas a ser Su mujer Así no estén casados Ya tienes intimidad Con él O si no No te desperdicies No pierdas Su tiempo Con un hombre Que solamente Te quiere Usar Sin ningún Beneficio Compas Las relaciones Ya se han convertido En algo 100% Transaccional Yo te entrego La cuca Te entrego La galletita Y tú me entregas Tus recursos Esta es la dinámica Que estas mujeres De alto valor Están promoviendo Mis compas Si ustedes Se dieran cuenta De la audiencia Que sigue Estas mujeres De alto valor La gran mayoría Son mujeres Que han llegado Al muro Que están en búsqueda De su hombre Beta proveedor Storytime De como Una vez Casi me hacen Pagar la cuenta De la chica Con la que estaba saliendo Y su amiga Bueno Una chica Con la que Quería salir Hace como Si Hace como Casi 15 años Me dice Dale Si Vamos a comer En la playa Y me la lleve Para un lugar Que se llama Veracruz Aquí en Panamá Y Me dice Pero vamos a llevar A una amiga también Y yo digo Bueno Está bien Y fui a buscar A la amiga Con la chica Vivian bastante cerca Y ahí nos fuimos Para la playa En Veracruz Aquí en Panamá Pero cuando estoy En el lugar Empecé a ver Como un movimiento Extraño Empecé a ver Como Me dio Mala espina Y yo dije Espérate Estas tipas Vinieron A comer Para que yo Las invite Y esto no tiene pinta De que va a terminar En mi casa Así que yo Lo que hice Fue Estacionar Mi carro Un poquito Lejos De donde estaba El restaurante Pero lo hice A propósito Como una especie De seguro Porque Podía Pasar Alguna cosa Que no estuviera Dentro de mis planes Y yo Me cubrí en salud Entonces lo que hice Fue que parqué El carro Lejos del restaurante Y justo En el momento En el que ya Tocaba pagar la cuenta La cual ellas Pretendían Que yo pagara Yo hice Como que me iba Hacia la playa Porque el restaurante Estaba cerca De la playa Y empecé A caminar Y dije Ah ya vengo Voy a tomar una foto Con mi celular Aquí del mar Y ellas estaban Muy poco pendientes De lo que yo estaba haciendo Porque estaban Pendientes de sus teléfonos Y no de mí Y justo fue En ese momento Que dije Ok Voy a empezar a caminar Y empecé a caminar Empecé a caminar Y ellas se quedaron En la mesa Y obviamente En el restaurante No dijeron nada Porque ellas Estaban sentadas todavía Y cuando Empecé a caminar Dije Voy hacia la parte Donde está mi auto Que estaba lejos De la entrada Y ellas no me iban A ver irme Y de repente Lo que hice Fue que corrí a mi carro Porque Me llevé la llave Mi celular y todo Y me monté Y me fui Y ellas se quedaron En ese lugar de playa Que estaba Bastante lejos De la ciudad Donde yo vivo Así como unos 20 minutos Y en el cual Solo puedes llegar en carro Donde no hay transporte público Y es muy difícil Conseguir un taxi Y eso les pasó Por querer que yo pagara La cuenta Sin dar nada a cambio Sígueme Para más consejos Eso para este Tuvo de forma Acorde La situación Mujeres que no facturan Y solamente están buscando Una comida gratis Continuemos Papelito Vale mucho Es seguridad Económicamente Físicamente Y emocionalmente Una mujer tiene tiempo limitado En cuestión de crear familia Sabiendo eso Tratamos nuestro tiempo Con delicadeza Y somos muy específicas A quien le vamos a dedicar Ese tiempo Hola me llamo Falso Carla aquí te enseño Como ser una mujer De alto valor Desafortunadamente Nosotras tenemos Un tiempo limitado Para construir familia Y eso significa Que el tiempo de la mujer Es más valioso Que un hombre Un hombre puede crear familia Hasta los 60, 70, 80, 90 años Y pueden empezar de nuevo Con otra mujer Y con otra familia Y la mujer No Entonces Lo que hace ese papelito De matrimonio Es asegurarnos Que nosotros Vamos a tener Seguridad Por eso digo Garantizar estabilidad Que solamente Den tiempo Al hombre Que pueda proveerles A un hombre Que entienda El rol La responsabilidad De ser Un hombre De la casa Pero para Un beta proveedor Para esto Ocupamos entender La diferencia Entre los privilegios De novia Y esposa Muchas veces Lo confundimos Y ahí andan Muchas mujeres Con novios De 6, 7, 8 años Sin anillo Con hijos Sin casa Sin inversiones Y en un instante Ese hombre Se puede ir libre De todo Y ella Se queda estancada Por lo menos Y ese es el verdadero miedo De una mujer Lo que hace el papelito De matrimonio Es protección A la mujer Por eso Muchas de nosotras Preferimos ser esposas Antes que novias Mujeres ¿Se dan cuenta mis compas? ¿Acaso las mujeres Están buscando a hombres Masculinos Y virtuosos? O simplemente Están buscando a mejores Betas proveedores? ¿Pero ustedes Que piensan mis compas? Mis compas Eso sería todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Comentar y darle like Saludos cordiales ¡Gracias! ¡Gracias!